ah muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de final fantasy 7 y estamos aquí con cristian hola con tony hola como siempre tony no cuenta que tú sí que no cuentas monolín ya lo sé que yo no cuento pero que alguien me acompañe en mí no conterío en el último capítulo de hecho no estuvo tony verdad no 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 estuve vale pues nada al final no fui a por la habilidad beta pero no pasa nada porque ya tendré yo tiempo de hacerlo por mi cuenta y si no pues no pasa nada a ver si son pingüinos raperos una gente nos toca un poquito de historia agua acuático unos pingüinos y lo mejor es que les hará daño a lo mejor solo mensaje diciendo primo este tipo que se acercó a la casa de un león primo como esté viendo la serie de un cano y nos matamos me anda 6 6 6 de dinero no sé si has habido cuenta sí 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 son los pingüinos del diablo por ahí es bianco no sé por ahí no es cómo vas a pasar por ahí en una de ésta pero de relleno patrocinado por mira los ajajín del desierto bueno a ver a presión desde cuando la arena es azul ya bueno a ver se supone que ese efecto de aire es la traducción del crisis corp contando con que crisis corp tomó un poquito de la traducción del original pues tenemos ahí ambajes a ver oye no era aquí y no se va a estropear para ir a para adelante un poquito tiene que activarse a ver cómo se activa solo un boom de mierda de buggy nos han dado a tomar por culo el motor se ha gripado oh vaya se ha roto acércate ver hasta lo que dice si te acercas a los mensajes nada vale para nada la culpa es de barret estaba jugando con la metralleta y la dispara al panel de control y que va tío barret de buena gente lo que pasa que no se lava a ver soy yo nanaki he vuelto a casa nanaki estás a salvo voy a saludar al maestro buhenhagen a ver gente hostia no el viejo buhenhagen sabéis lo que pasa aquí sabéis lo que pasa aquí gente aquí os va a extrañar algo porque ahora que él está diciendo aquí como diciendo o que raro nosotros le hemos llamado nanaki todo el tiempo lo que pasa es que yo cuando tuve que renombrar a red 13 le puse el nombre de nanaki porque nanaki es su nombre original entonces los personajes ahora van a reaccionar raro al escuchar nanaki pero imaginaos que siempre han estado diciendo red 13 no sé tú déjanos pasar buhenhagen bienvenidos ya ya lo sé el abuelo bienvenidos al cañón cosmo habéis oído hablar de este lugar si me pasaron jugar no te va a dejar pasar es bueno que mintáis esto no está bien visto aquí tienes que decir no no se explique gente de todo el mundo se reúne aquí para estudiar la vida del planeta ahora mismo está todo reservado así que me temo que no os podré dejar pasar se me quedo durmiendo en el suelo déjalos entrar me ayudaron un poco durante mi viaje un poco sabes eso es cierto ayudasteis a nanaki entonces ser bienvenidos ahora quisiera lograr o no quienes nada aquí tienes nada aquí yo me llamo tipo de incógnito él es nada aquí así es como se llama y así es como es literalmente japonés no me lo voy a inventar adiós bueno gente aquí tenemos unas cuantas cosillas que tenemos que hacer antes de seguir la historia que creo que lo primero tirar al niño es al fuego no por dios sí tío que se queme lentamente a ver esto era puede ser una tienda de una tienda normal y corriente esto qué es a ver buenas busca algo en particular si esto es la tienda normal es verdad tienes razón pues acá no es donde quieres ir quiero ir a la tienda de armas la tienda de armas no es ahí tienes que pasar donde están aquí por huevos y la posada la posada la tienes ahí está en ese triangulito y tiene un nombre muy peculiar del final 5 está arriba el nombre está arriba y se llama la posada de sildra ese es vale cartel número 5 el paraíso la tortuga a ver a ver cómo a ver qué pone puede que los cócteles sean sabrosos mientras no sean tan amargosos ven a probar nuestro saque y vas a flipar de remate ve al paraíso la tortuga y en menos que se te salga y en menos que se te salga una ruga de que estaría quedarte venga por qué no cien giles que robos éste y te vas dando un portazo solo tengo 38 mil giles mira el sofá mira el sofá de ahí porque ahora hay un elixir que yo sepa ahí en el sofá en el cogi ahí yo no digo nada gente pero claude ha dormido con las dos tías pero hay dos camas y éramos tres a lo mejor alguien dormido en el sofá si hay una almohada en el sofá y conociendo a claude él habrá dormido en el sofá joder si yo hubiese sido claro hubiera dormido con tifa ya pero es que entonces a él y se podía enfadar y cuál del poder modo las dos y si nadie se pone celosa ya pero claude no estás listo hay que sacrificarse un poco tío que hay bastante espada mortal para la voz bueno ahora sí vamos a tirar tienes que pasar por huevos por este hombre esta es mi ciudad natal mi tribu protege a este precioso cañón y a aquellos que estudian el planeta mi madre luchó valientemente y murió aquí pero mi padre fue un cobarde y hoy soy el último de mi raza un cobarde ay 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 si se comportó como un auténtico cobarde ay 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 ahora soy el único que queda para proteger este lugar mi viaje con vosotros acaba aquí ojo esto lo dice el abuelo si el búben o nanaki has vuelto deja que te vea ya voy abuelo pero no me coja usted de las mejillas qué tal si nos quedamos aquí no nos vendría mal descansar un poco te aviso mío en la posada sabéis compañera tifa no me extraña que tengas las tetas tan gordas si no hacen más que dormir a ver y dormir yo creo que tifa duerme poco si ha dormido con cloud es posible vale aquí si no me equivoco aquí está cartel número 4 atentos siempre a los carteles gente porque tenéis que verlos todos vale hasta ahora mismo hemos visto todos los que podíamos ver no sé si queda alguno puede que el otro es tan guta y puede ser no sé igual no me acuerdo de otras formas lo iremos viendo en la serie a ver buscamos empleados a tiempo parcial que demuestren tener un buen historial requisitos ser salos ser salado para aguantar más horas que un pirado si no si esta oferta no se echa tan atrás en el país a la tortuga sabréis más pero aquí no me invitan a beber aquí me invitan a trabajar como un negro si y además por un suerdo miserable tiene toda la pinta la gente este sitio no es muy aficionado a violencia todas armas son réplicas pero no te preocupes algunas son de verdad a ver sable mariposa cloud maripozón hombre no no es tan mal te voy a decir yo y el caso es pesado el caso es que el caso es que voy a mirar una cosa voy a mirar una cosa hay mierda no puedo ver buenos este es que crecimiento doble este se lo voy a dejar yo creo luego bueno vamos a comprar por si acaso la de tifa pero la de cloud se la voy a dejar de momento y cloud esto que es es por mi tez morena verdad es porque ella tiene tetas verdad aquí hay una señora es un señor es un señor bueno donde lo habrá metido juraría en estado por aquí estará buscándose señor que estará buscándose la viagra ya ves es cierto gente en este sitio hay tienda de materias que si no me equivoco está ahí aquí abajo abajo arriba se va a la casa del viejo para que esa no es la cocina que tampoco está mal de gente te puedes hacer una frita o algo no soy tanga yo la otra vez que despierte loco con cuanto lo siento como puedes ver apenas vienen clientes pero puedes contar con nuestra materia vale hay dos materias muy interesantes que son estas dos vale que en la traducción oficial es super pg y super pm como no podía ser de otra forma son un poquito caras pero están muy bien como materias porque podemos vamos al nivel maestro son 50 por ciento más de vida y un 50 por ciento más de magia así que estaría interesante cuanto menos comprarse la de pm pero la de vida no sé si compran la voy a comprar otra pero ya está formación es así que para que claud se transforme no hombre está transformar que es una más que menos la más que tiene habilidades como rana bueno transformarse como travesti exacto exacto en claudia entonces tendría que ser transformista no sé si existe esa palabra transformista eh creo que no no sé pero nos la inventamos nosotros si no existe para la raya yo ese abuelo está flotando esta cloqueta con que podemos incluir eso claud te presento a mi abuelo google es increíble preguntarle lo que sea sabe de todo ajajaja tú eres una de las que ha estado a cargo de inanaki no como puedes ver sigue siendo un niño por favor abuelo tengo 48 la raza de inanaki tiene una longevidad de lo más curiosa en realidad sus 48 años corresponden a 15 16 de edad humana tiene 15 años aparenta ser taciturno y pensativo creías que era un adulto abuelo quiero hacerme mayor quiero ser capaz de protegerte a ti y a todos los aldeanos no nanaki no estás preparado presionarte antes de tiempo no es bueno a la larga acabarás totalmente destrozado como habrás podido ver con tus ojos la gran metrópolis de maco llega hasta los cielos construida así para intentar atrapar las estrellas hombre yo creo que lo que más le interesa es la vida del planeta más que las estrellas eso es un mal ejemplo a seguir puedes mirar siempre hacia arriba hace no porque mirar siempre hacia arriba hace que pierdas tu propia perspectiva cuando el planeta llega a su fin lo único que entenderemos es que no sabemos absolutamente nada el planeta morirá algún día sí claro lamento decirte pero tanto en tu juego como en el en el nuestro que es la vida real morirá algún día tal vez mañana o quizá dentro de 100 años pero no creo que aguante mucho más y cómo sabe eso puedo oír sus llantos yo lo sé todo no ves que floto tío porque floto literalmente como dice el sonido de todas esas cosas que brillan en el cielo en este preciso momento algunos planetas están naciendo y otros están muriendo tío como en la vida real pobre planeta es que nadie piensa en los planetas que ha sido eso escuchan ruido muy siniestro lo que acabas de oír es el llanto de nuestro planeta dicen cosas como me duele que daño estoy sufriendo abuelo él y sus amigos están en pleno viaje para salvar al planeta porque no les enseñas tu máquina guardes es abuelo abuelo no esa no salvar el planeta me temo que eso es imposible como vamos a poner nuestras esperanzas en los simples humanos porque mira el arma que tengo compañero que bueno por enseñarles la máquina no va a pasar nada maestro buchenhagen son niños ya que decirlo en plan de buchenhagen otra vez tenemos un montón de turistas últimamente están viniendo muchos seguramente se refiere a sus amigos bueno yo me vuelvo a mi habitación a ver nanaki si realmente tienes 15 años todos sabemos lo que vas a hacer en tu habitación casi se me olvida cloud solo caben tres personas en la máquina de la abuela por dios que mar suena jajaja me he incluido con tu abuelo naraki jajajaja ay dios mio anda busca a la gente vamos a ir a por ey o por la chochi y a por la otra chochi pero puedes ahorrarte el camino ahora te digo como para eso estas aqui negro anda ve a lo de la materia ve a lo de la materia anda habla con esa habla con esa pof odio estudiar en serio tu y todos pones a estas dos y ya esta tu y ella odiamos a tu y ella pero hay que ganarse un futuro mira te has ahorrado en buscarlas abajo ya esta y asi gente es como se ahorra tiempo si por casualidad una de nuestras chochis pereciera a lo largo del juego que 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 arqueos no quiera podríamos meter a yufi si puedes meterla si quieres a ver una cosa espérate tenemos robar, hielo, rayo, controlar igual le quito una de estas es que yo quiero que sea más física que otra cosa ya tenemos fuego y tal es que rayo, hielo tampoco 90 de potencia 100% de potencia a ver tenemos el guante tenaz dame un momento gente que estoy mirando vale crecimiento normal le ponemos esta ahí esta tengo mas ataque la garra del tigre si ahora te hace la garra del tigre ay dios mio que te pongo el tigre entonces vamos a quitar hielo y vamos a poner pues podremos poner super pg super pm yo le pondré super pg bueno si yo tambien super p bueno pm para arriba bueno con flecha arriba es para eris si entrad la puerta esta abierta ya lo se abuelo cállate yo no la veo muy abierta eh estoy ajustando la materia vale abuelo que a ti no te interese no es mi problema abuelo oh es verdad tenia prisa con todos no acordabas bueno esto ya lo veremos mas adelante ahora mismo no no me voy a rayar bueno se habrá arreglado el bug yo creo que si me vi 800 nos vimos 800 veces la escena oh 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 ya estamos todos bien pues empecemos ahora os explico una cosa antes de que se active la escena vale gente resulta que bueno al corregir varias cosas del juego eh tony y un compañero mas se encontraron con un problema de que el juego cuando cuando se activaba la escena que se va a activar ahora eh era solo con tifa o también con a eris no ocurrio con todas las tías menos con barret es raro puede que tenga algo que ver con el tema de de lo del es un tema del porteo bueno en fin la cosa es que aires por ejemplo desaparecía y aparecían dos pies enormes en su lugar no o tifa por ejemplo era demasiado pequeña y no se veían la escena y cosas así vale gente así que bueno pongámonos por aquí te lo resumo era incompatibilidad del port yo tengo una máquina de esas en verdad te imagino vamos al menos me la parece bien que bonito parece de verdad un momentito gente jajajaja jajajajaja jajajaja vale gente ya estamos de vuelta hemos hecho una pausa vale que bonito parece de verdad no es fascinante Me siento orgulloso de mi laboratorio. Todos los fenómenos astronómicos han sido simulados a través de un sistema holográfico tridimensional. Este hombre inventó el 3D en realidad. La 3DS la hizo Buchen Hagen. Es Buchen 3DS. Una estrella fugaz. Y esta es la escena bobeada. Que no salía. A ver, a ver. Que sí sale. Mira la que mona. Wow. Son meteoritos. No te preocupes a Ejim y no te darán la cabeza. ¿Qué querrá decir esta escena? Que vamos a ver ahora. Oh mira, es Estela mirada desde abajo. Es precioso. Increíble, ¿verdad? Bueno, vamos al tema. Y empieza a quitarse la ropa. Tarda temprano los seres humanos acaban muriendo. Pero, ¿qué ocurre después de la muerte? Todos sabemos que el cuerpo se descompone y vuelve al planeta. Pero, ¿y qué hay de la conciencia del alma y del corazón? Pues también vuelven al planeta. Porque también se descomponen. Pero no solo regresan los seres humanos. Lo mismo se aplica con todos los seres vivos del planeta. O mejor dicho, del propio universo. Se muere un alienígena en Marte y va al planeta. Parece la teoría del 7. Los espíritus que regresan al planeta se conjuntan y vagan en él. Y así se forma una gran masa que converge y se separa constantemente por todo el planeta. Esto lo llamamos la corriente vital. La corriente vital es un camino espiritual que fluye por todo el planeta. Y en todo esto, también entra el término energía espiritual. Las 9 vidas. Los niños que llevan al mundo son bendecidos con energía espiritual. Y cuando llega el momento, mueren y regresan al planeta una vez más. Por supuesto que puede haber excepciones. Pero básicamente así es como funciona nuestro planeta. Es algo difícil de explicar con palabras. Lo mejor será que lo veáis vosotros mismos con esta representación. Se pone un powerpoint. Cortilla de estrella. No, hombre, te pone un powerpoint en 3D, ¿no? Hombre, es el futuro esto, gente. Sí, pero todavía no ha sido creado. Haciéndale a ese hombre. Mira, un Playmobil. ¡Es Goku! Se descompone. No sé cómo la recuerdo yo a corriente vital, fíjate. Eso es la corriente vital. Lo verde. ¡Wow! Ha nacido otro Playmobil. Entonces somos reencarnaciones de... gente que ha muerto. La energía espiritual es la fuente de la vida de árboles, pájaros y humanos. No solo los seres vivos la necesitan. El propio planeta también depende de ella. ¿Qué ocurriría si esa energía espiritual desapareciera? ¡Eh, puto viejo! Le está absorbiendo la energía. Vamos, lo que está haciendo Shinra, básicamente. Sí. Es lo que vamos a ver ahora. ¡Oh! Se ha roto cual polvorón. A mí me ha recordado marcado un Oreo, por el color. A mí me ha recordado un polvorón. Un polvorón quemado, tío. Polvorón de chocolate. Qué ricos. Estos son algunos de los conceptos básicos de la vida del planeta. Básicamente nos estás dando una clase de conocimiento del medio. Entonces, si el planeta no obtiene energía espiritual, morirá. Dime. ¿Leé quién está diciendo eso? Ah, no. Calla, calla. Entonces, si el planeta no obtiene energía espiritual, morirá. No, la energía espiritual cumple con su papel porque forma parte de la naturaleza. Cuando la energía espiritual es extraída y procesada, no es la misma energía de antes, por lo que no puede cumplir su objetivo. Se refiere a la energía Mako, ¿verdad? Los reactores Mako producen una alta concentración de energía espiritual, pero lo que hacen es consumir al propio planeta. En otras palabras, la energía Mako solo puede conducir a una cosa, y es la destrucción de nuestro planeta. Bueno, porque usemos solamente un 95% de la energía no va a pasar nada. ¿Qué va? Es hippie colgado. ¿Qué va a pasar? Por cierto, el laboratorio de repente se ha vuelto como mucho más pequeño, ¿no? Sí, tío. Es como los edificios de Pokémon, tío, que lo ves por afuera que son una caja y entras y es todo grande. ¿Te gustaría saber más sobre la historia del planeta y los que viven en él? Entonces deberías escuchar las palabras de los eruditos. Ahora, muévete. Ya, a ver. Nanaki, ¿crees que su padre es un cobarde? ¿Con qué sigue con esas? Vamos a ver qué hay en la nevera. No hay nada, gente. No hay chorizo. Chorizo es lo que tú quieres, ¿eh, Bribón? No, yo soy más de nocilla. Joder, Cristian. Ahí me puede salir. En todo caso, no sé. El niño que era de la puerta, el niño ese. Niño, date quieto, niño. El maestro, ¿por qué qué gracia me habrá puesta? ¿Cómo lo habrá hecho? ¿Con pegamento extra fuerte? ¿Extra fuerte es la hostia que te voy a hacer? Yo solo por hacer la gracia hubiera puesto aquí. ¿La habrá cerrado con loctite? Mirad, gente. Qué bien. Una mujer haciendo su papel. ¡Tío! ¡Dios! ¡Oh, no doy abasto! Yo me vendría bien un poco de lloro. Y una frase que también vendría bien, ¿no? Hazme un sandwich. No doy abasto. Te mata a la gente. No da abasto porque necesita el basto de su marido. Gente, broma, ¿eh? Broma, broma. Yo soy súper feminista, gente. Ya veo. A ver. Por ahí no sales a ninguna parte. ¿Qué te vas a tirar ahí al vacío? Yo tenía ganas de ver el paisaje, hombre. A ver. El paisaje dice, el paisaje. A ver. Ah, por aquí está Barret, si no me equivoco, ¿no? No, ya no está. Ah, qué puto Barret. Bueno, se da una situación para que pudiéramos tener... Sí, está. ¿Sí está? ¿A dónde? Abajo. Ah. Para que pudiéramos tener una cita con él en el Souther. Pero como vosotros comprenderéis, yo no quiero estar con Barret. Sí que está, pues yo que sé, a lo mejor con Tifa, ¿sabéis? Con Aeris, pero no con Barret, ¿sabéis? O con Yuzzi. Con Yuzzi también tienes un puntillo. Mira, los tienes ahí. Mira los. Qué... Qué joviales. Ahora dicen, vamos a dormir aquí. Tienes la posada a dos pasos, ahora. Tienes que hablar con alguno, ¿no? Tienes que hablar con alguno de ellos. Mirad, qué bonito. Esto es el sol y vosotros sois planetas. Sí. Vale, vamos a hablar con Nanaki. ¿No me vas a hablar con el negro antes? ¿Negro? Cañón Cosmo, aquí nació Avalancha. ¿Qué dices, loco? Sí, nació. Ya, hombre. Sí, para ver cómo reacciona Klob. Prometí a los chicos que una vez que salvásemos el planeta de Shinra iríamos al Cañón Cosmo para celebrarlo. Vix, Wedge, Jessie. Murieron todos. Ahí, murieron. Todos ellos murieron por el bien del planeta. ¿Pero es eso cierto? ¿Fue por el planeta? No. Fue por odio a Shinra. ¿Acaso tengo derecho a continuar este viaje? ¿Qué pensarían ellos de mí ahora mismo? ¿Que eres un negro? ¿Un negro cobarde? No lo sé, pero he tomado una decisión. Haré lo que pueda para salvar el planeta y a los que viven en él. Dejaré que otros decidan si es por justicia o por venganza. Pero, Barret, si salvas al planeta, salvas a Shinra. ¡Es poco! ¡Ah, no lo haré! ¡Ah, no lo haré! ¡Ahora el ancho renacerá! A ver, habla con la Yuffie. Yuffie, guapa. ¿Qué me cuentas? Ya sabía yo que este sitio era un atentico mermo. Vayamos a otra parte a buscar materia. ¿Qué onda que esto está? Tifa, ¿qué pasa, guapa? ¿Tienes algo que hacer esta noche? Oye, Claude, ¿qué piensas sobre las hogueras? Tifa, de verdad, me estás preguntando esto. Pues las hogueras están calientes y se encienden gracias al frote. ¿Quieres que te haga una hoguera? No sé cómo, pero te hacen recordar todo tipo de cosas. Ven aquí, Tifa, yo te haré recordar. Hace cinco años tú. No importa. ¿Pero por qué os andáis con secretos que estáis liando al jugador? Inútiles. Olvídalo, me da miedo preguntártelo. ¿Qué pasa? Es como si estuvieras algo distante. Bueno, tú siempre has sido así, ¿no? Ahora te imaginas que dice Tifa, Claude. Toma, Tifa. Ahora la eres. Toma, Tifa. Te imaginas que ahora dice Tifa, Claude, ¿tú incendiaste nivel, Jain? Y tú, ¿qué hablas, hippie? ¿Qué hablas? Los eruditos me han enseñado muchas cosas. He aprendido mucho sobre los Cetras y la Tierra Prometida. Aunque estoy sola. Completamente sola ahora mismo. Ven que yo te hago compañía. Esto sí que es raro. Esto es raro también en japonés. Yo es... Estamos a tu lado ahora. Sí, lo sé. Pero me refería a que soy la única Cetra que queda. ¿Y por qué lo sé? ¿No quieres contar con nuestro apoyo? Ay, no se te dan bien las chochis, ¿eh, Claude? Bueno, nos queda solo el gato robótico. Me pregunto cuántos... No. Me pregunto cuántos años más... ¿Cuántos años pasaron desde entonces? Oh, me trae tantos recuerdos estando acá. O sea, que este también ha estado aquí. ¿Que ha estado todo el mundo? Menos Claude. Menos Claude. Todos nos poníamos alrededor de este fuego. Eh... No, no tiene importancia. ¿Ocurre algo? Se trata de mis padres. Siempre que recuerdo a mi madre, mi corazón se llena de orgullo. Pero el recordar a mi padre se me llena de rabia. ¿Es que nunca podrás perdonar a tu padre? ¿Cómo voy a perdonarlo? Dejo morir a mi madre. Huyó... Huyó él solo cuando los Yi atacaron. Y abandonó a mi madre y a todos los habitantes de este cañón. Te lleva allí una sorpresa. Ven aquí, Nanaki. Hay algo que deberías ver. Es un poco peligroso ir a este lugar. ¿Será mejor que Claude y otro acompañante? Y otro nos acompañan hasta allí. Ahora tienes que poner al perro obligatoriamente. Puto perro. Y no vas a comprar barma. Bueno, se le compra una nueva y ya está. Yo me llevaría la que cura. Y Faben aquí, guapa. Vale, vamos a hacer una cosa, gente. Ahora, ahora, ahora es una trampa. Y en realidad el viejo lo que quiere violaros a todos. Tampoco es eso. Que no, Lisa. Que no. Tampoco es eso. Yo no os quiero violar. No, no. Y esa caja de Viagra que está detrás. Es mi medicina. A ver, espérate. Métete en el bar, métete en el bar un momento. Hay un diálogo muy curioso. No sé si está activado o no. A ver, ¿en este? Sí. Vete a ese, al viejo ese que está bebiendo. Ese no. Ese es el barman. Bueno. ¡Qué rico está! El barman ha acertado con el cóctel. Será luego. Te cuento una historia. ¡Claro que el 6-Corp! Mola. A ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a la tienda. De armas y armaduras. No sé si vendía armaduras. ¿Vendía armaduras? No lo sé. Pregúntaselo. Oiga, ¿vende esta armadura? Tiger Lily pone. Pues no, no vende armaduras. Sí, una. Sí, la verdad. Sí, la verdad. La verdad. ¿Y no me lo habías dicho? Matita prostiputa. Vale. Podríamos comprar dos, ¿no? Ah, no. ¿Equipados dos? Ah, claro. Lo otro tiene que decir. Equipados propiedad. Por Dios. No, la 11. No, hombre. Coño. ¿Cómo te equivoques y compres 11 al final? Me voy a partir aquí. Calla, calla. Ah, no. Vamos a comprar un arma. Aunque después de la cueva nos van a dar un arma. Pero bueno, igual. ¿Qué arma te van a dar en la cueva? Después de la cueva te dan un arma. El juego no te lo dice. Pero te dan un arma. El juego no te lo dice. Al menos en la versión original, vamos. No, ni tampoco en esta. Sí, sí, ¿eh? No lo has activado. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, Tony? Ahora llegamos, conseguimos el arma y se ve el arma con el nombre original. Y ahora es súper feo. No consigues ningún arma. Yo creo que es otra cosa. Más redonda. ¿Más redonda? ¿Sabes lo que es más redonda? El pecho de Chifa, tío. A ver, gente. Nosotros somos listos. Hacemos esto. Y ya está. Por eso te lo enseñé yo el otro día. Ahí, echándose las flores. Ay, Dios. Bueno, gente. Lo vamos a dejar aquí. Ya veremos qué es lo que nos quiere enseñar el abuelo. Esperemos que no sea eso, Villagra. No, lo que quiere enseñar es un porca pintor. Y nada, gente. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ha estado lleno de revelaciones. ¿Qué le pasará al planeta si Sinra sigue haciendo lo que hace? Y nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda darle like y todo eso. Pasad por el Twitter de Tony. Y por el canal de Cristian. Y nada. Pues eso, venga. Despedidos, putos. Adiós. Ponerle a Bianco que es un Bianquín. Mongolín. Con Dios, a palabra. Hasta luego.